Mi padre me contaba que él hacía taekwondo y entonces una de estas veces yo dije yo quiero hacer, pero no me dejó. Y al paso de un par de años, dos o tres, empecé. He probado todos los deportes. De todos los que he probado, el taekwondo ha sido el único que me ha llenado de todo. Cuando gané el Campeonato del Mundo, la verdad es que no me lo creía. Después de ya un tiempo de asimilarlo, de felicitaciones de mis compañeros, de mi coach, de Paco, ya pues nada, ya estaba muy contento, ya no sabía qué hacer. Como fue el primero, pues me pareció normal. Normal dentro de lo que cabe, porque es súper difícil. Pero después, cuando vine ya de vuelta, me contaron que era el primer campeonato a nivel internacional en la que participaban tanta gente. Y en mi categoría en concreto, era de las que más gente había. Yo entreno muchísimo, muchísimo. Todas las semanas, dependiendo también de la semana. Si tengo exámenes o si no, pues varío un poco. Es bastante flexible, pero muchísimo. Lo que mejor se me da en taekwondo, desde luego, es la técnica. La parte de técnica siempre ha sido lo que más me ha gustado. Y por eso quizás es lo que mejor se me da, porque lo he practicado más. Cada campeonato, pues tienes tus supersticiones y tiras de que, pues hoy llevo esta ropa, hoy llevo no sé qué. Yo tengo una obsesión con la bufanda. Y siempre, antes de competir, me gusta llevar la roja, porque es la de la suerte. Y por ahora va funcionando. El taekwondo realmente es más que un deporte, es un arte marcial. Es un camino, es una forma de vida, es una filosofía. Y eso es un Eso es lo que estoy viviendo ahora, que estoy viviendo en taekwondo, es una maravilla, en todos los sentidos. Sin duda no lo cambiaría por nada.